Progresando, vamos progresando Cuanto tengo, cuanto valgo, te lo voy contando Se postula, lo vamos votando Preparando sepultura, te prometen camos Preguntando, vamos preguntando Cuando es que nos toca, hay una como incomodando Pero ni estrellas están forrando No cuentan papeles fijos que ahora están pesando Están pesándolos, ocultándonos Lo que nos conviene no nos están mostrándonos Nosotros, dentro de las cajas, pantallas Mirando, confundiendo la amenaza Sucio que pasa con ese salario bancario Vos no aguantarías en mi barrio Como viejita con dos pesos de jubilación No tenés noción, mierda como un sanitario Sos vos, el de comerciar Sos vos, el de las fotos de aquel local Sos vos, de a poco olvidás Ahora sos vos, cuando el billete guardás Pa' donde juzgás, pa' donde juzgás Yo te cuento, las noticias y sus argumentos Un momento, manipulación y su segmento Como excremento, poco más son cuerpos Con lo lejos que votas de mí Te aseguro no importa el sufrir De la gente le lo hago y sufrir Pero tranqui ya vas a venir A buscarme con tu campañón A conquistarme con tus hermos Pero mi uniforme no olvido Lo poco que duro Dura muy poco, la democracia Dura muy poco, se termina si yo te limito el voto Los candidatos tienen money, no nosotros Nosotros estamos regalados No tenemos un peso y estamos obligados A cumplir con la obligación que es un derecho Tan satisfecho Somos como el clavo inconsciente salado Vamos progresando Cuánto tengo, cuánto valgo te lo voy contando Se postula, lo vamos votando Preparando su cultura, te prometen cambios Preguntando, vamos preguntando Cuando es que nos toca el luna como incomodando Pero ni estrellas se están forrando No cuentan papeles fijos que lo están pesando No cuentan papeles fijos que lo están pesando No cuentan papeles fijos que lo están pesando Démosle la bienvenida a nuestro próximo presidente de la República Oriental del Uruguay El señor Andá la puta que te parió No cuentan papeles fijos que lo están pesando Gracias.